what's up y ahora he cansado con esa frase como estamos gente todos me preguntan por qué tengo tantas almas porque porque y porque si hago hack se puede hacer hack pero yo no lo puedo hacer porque en sí mi 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 celular es ios en el android es más fácil pero eso ya tendrían que buscarlo ustedes y hacerlo también porque los hackers ya no pueden ayudar porque hay un nuevo baneo que si alguien te va te va a ayudar tu cuenta tú le da tú le dabas como antes tu contraseña tu correo no entraban a tu juego y te lo y te ponían las almas que querías los recursos que querías el personaje que querías pero ahora ya no se puede pues porque si lo si agregan a su a su móvil tu cuenta tu cuenta se asocia a la de él y ya la perdiste entonces ese es el nuevo baneo mucho cuidado también con una con unas cuentas que le regalen que si no es una cuenta personal o sea no es de email es tiene por ejemplo puede ser arroa y fsm le pueden poner no es bien difícil de recuperar de email sí 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 y si es es tu cuenta es fácil te va simplemente a a la página w w play punto ceo y puedes recuperar tu cuenta ahora vamos porque tengo porque tengo tantas salvas me dicen todos ya saben que modo misiones te dan 10 almas por cada hora son 30 almas de y guerra de facciones de por cada por cada vista de un vídeo te dan 5 almas pero la cereza de la torta es esta de acá cuando te bueno para mí cuando me viene el desafío cuando viene el desafío yo lo que agarro es o mito las peleas simplemente omito las peleas todas todas ahorita estoy en el modo antiguo modo difícil creo que se le dice omito todas las peleas de acá me están dando 40 almas acá me dan un pack de oro y yo como lo tengo todos 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 los personajes de oro a menos este cabal que de ahora no si no lo tengo raíz me falta fusionarlo el resto todos entonces ahí me darán 34 almas será por más 40 almas son 70 y tantas 70 y digamos a que suponer 75 almas más 60 son 135 almas 75 más 60 135 almas y acá me da la quinta torre me da 100 almas más el personaje el personaje también 35 almas más 100 270 almas digamos y los otros los los otros dos desafíos me dan casi igual un poco menos claro pero en todo el desafío estoy acumulando casi 400 500 almas más lo que me dan como les digo guerra de facciones este misiones se van acumulando no la guerra de facciones de 3 y por cada vídeo también entonces por eso espero que mi cuenta sube rápidamente él y también claro no compren cualquier pack por ejemplo el pack disculpen el pack de moda que está el pack de moda que está tremor y y el equipo black dragon por ejemplo acá ya me están dando tres almas acá arriba por cada vídeo me dan cinco almas este de obten más lo voy a descifrar en estos días y se los voy a decir porque si hay hay premios de 100 almas creo no sé si será una vez o varias veces pero son unos tutoriales acá hay de 480 almas 288 eso sí no lo vi y hay de 192 almas son tutoriales no sé qué más entonces chicos ya saben qué ya saben la forma de cómo los cómo les consigo si ustedes tienen monedas muchas monedas este porque no lo utilizan omitiendo les hace más fácil omite todo lo que son de todo lo que son monetizados esto de acá pero los de que te dicen que tienes que comer con esto también es monetizado el toque te vas a omites 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 todo y te consigues tu 40 al más fácil pero en esto que dice abajo omitir 20 almas ahí no hay sí o sí la tienen que pelear porque porque va más van a perder almas que ganarlas ok entonces eso es todo no compren packs de personajes que no les no les sumen y cuando le cuando cuando les llegue un personaje nuevo y que les guste o sea que sea fuerte ahí si se compra los cuatro o cinco primeros packs te lo van a dar sí o sí bueno a mí todo el tiempo que he jugado este juego me dan en el primer pack o el cuarto pack máximo el quinto pack me la entrega como a tremor que lo tengo acá no puse el vídeo porque se alargó voy a colección para que vean estaba juntando para para terminator funcionar lo al 10 ya de sub 0 y escorpión de ellos no 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 me ha gustado mucho es que tienes que gastar en realidad bastantes almas y yo prefiero gastarlo en uno fuerte por ejemplo en cabal después le diré porque no he comprado no quiero no no he comprado el pack black dragón como les digo cuando viene el personaje fuerte compren hasta el cuarto pack algunos si tienen suerte les darán dos veces es cuestión de suerte pero yo no me voy a la suerte yo voy a a las conjeturas yo espero que termine este desafío y al siguiente que viene que ya no va a estar de moda tal vez va a ser más sencillo de de que te lo den ok entonces espero que les haya gustado ya saben un dedito arriba si les ha gustado suscríbanse y ese es todo